¿Quieres saber si tu televisor Samsung tiene Bluetooth? ¿Quieres saber cómo ingresar al modo oculto y activarlo? ¿Lo has hecho pero no te reconoce ningún dispositivo? Hola a todos, soy Jules Jara y en este video te lo explicaré, así que quédate conmigo. Muy bien, luego de ingresar el código para acceder al menú secreto o menú oculto de nuestro televisor, el cual ya les he dejado acá abajo en la descripción varios códigos para que puedan acceder, nos va a aparecer esta pantalla. Vamos a seleccionar en el primer recuadro que nos dice Option. Luego vamos a seleccionar MRT Option. Se nos despliega esta gran pantalla donde tenemos varias opciones. Les recomiendo que no vayan a mover ninguna opción diferente a las que les estoy diciendo en este video, porque podrían llegar a tirarse en el televisor. Vamos a seleccionar BT Support. Y con la flecha de la derecha e izquierda vamos a cambiarlo por On. Luego le damos OK. Y le damos atrás. Volvemos atrás nuevamente. Y ahora vamos a seleccionar el recuadro que nos dice Engineer Option. Muy bien. Aquí nos pararemos donde dice BT Audio On Off. Le daremos OK. Y nuevamente con las flechas izquierda o derecha vamos a ponerlo en On. Le damos nuevamente OK. Y atrás. Nuevamente le damos atrás. Y ahora vamos a apagar nuestro televisor para que nos tome los cambios. Encendemos nuevamente nuestro televisor y vamos a verificar si realmente nos ha quedado activada la opción de Bluetooth. Muy bien. Una vez hemos encendido el televisor vamos a ir a Configuración. Sonido. Salida de sonido. Y aquí nos tiene que aparecer este tercer icono que es Lista de Altavoces. Si le damos OK. Él nos va a buscar los dispositivos Bluetooth de audio que tengamos disponibles a la mano para conectar con el televisor. Pero a muchos de ustedes les ha pasado esto que están viendo en este momento. Se queda buscando y no encuentra ningún dispositivo Bluetooth. Pues bueno. La razón es muy sencilla. Es porque su televisor tiene la opción pero no cuenta con el hardware de Bluetooth para poder enlazar algún dispositivo. En resumidas cuentas todos estos televisores tienen las opciones preestablecidas pero no quiere decir que tu televisor tenga ese componente como tal. Vamos a continuación a volver a la pantalla del menú oculto y les voy a mostrar cómo saber si su dispositivo sí tiene o no el hardware para aceptar conexión Bluetooth. Muy bien. Una vez estamos nuevamente en el menú oculto vamos a ver donde nos dice BT Version. Vemos que nos aparecen unas linecitas y no aparece ningún código. Esto quiere decir que nuestro televisor no cuenta con el hardware de Bluetooth. Y por más que activemos esta opción no nos va a funcionar. Si tuviera Bluetooth nos debería aparecer allí un código donde nos diría, perdón, qué versión de Bluetooth tiene el televisor. Y esto es lo que nos ha pasado a muchos. Estoy seguro que este video te ha servido bastante. He visto a muchos de ustedes preguntando en foros y en otros videos de YouTube. ¿Por qué después de activar esta opción no les reconocen ningún dispositivo? Pues aquí ya se dieron cuenta del por qué. Suscríbete y dale me gusta a este video para que no te pierdas de más materia relacionada con tecnología, tutoriales y estos pequeños tips que nos van a servir a todos. Soy Jules Jara y me despido de ustedes. Hasta la próxima.